La Comisión de la Verdad confirma entre los muertos 12 menores de edad. Además del total de registros, aseguran que 259 son hombres y 11 mujeres. También la Comisión de la Verdad detalla que en Managua suman 115 los fallecidos oficialmente. Masaya 41, Carazo, León y Matagalpa 19, Estelí 14, Caribe Norte 11, Ginotega y Río San Juan 10 y Chinandega 9. 72 de los fallecidos eran trabajadores por cuenta propia, 52 obreros, 41 desempleados, 22 policías y 16 estudiantes universitarios o de secundaria y el resto se dedicaba a otros oficios. Cifras que contrastan con las presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que casi duplica la cifra que presenta la Comisión de la Verdad y también las cifras que han aportado los defensores de derechos humanos en Nicaragua.